Señoras y señores, así están los protagonistas, una multitud del equipo local. En esta definición de los cuartos, en un rato largo sabremos quién será semifinalista por este lado. Hola Diego. ¿Cómo te va Mariano? ¿Qué tal? Tal vez en lo estratégico sabe desenvolverse bien, si hay que atacar, si hay que agruparse. Cuando tuvo que agarrarse del resultado, reducir espacio, contraatacar... Para mí tiene similitudes, es cierto, pero para mí se sienten cómodos los dos técnicos para jugarlo de esa manera. Son férreos para defenderse. ¿Te gusta el terror? Vivirlo en pantalla grande. Llegó la precuela de una de las sagas de terror más grande de todos los tiempos. No te pierdas la primera profecía, ahora solo en cines. No te pierdas la primera profecía, ahora solo en cines. No te pierdas la primera profecía, ahora solo en cines. No te pierdas la primera profecía, ahora solo en cines. No te pierdas la primera profecía, ahora solo en cines. Obvio, no te pierdas la primera profecía, ahora solo en cines. Claro que tenía la idea fija, patear, pero creo que esa obsesión lo llevó a apresurarse. ¡Ambriz! Me le pido largo a cualquier parte. El tiempo es... ¡Tira! ¡Golos y no! ¡La regaló! Allí cortada. ¡Pertelame! ¡Domina Corona! Allí poniendo el cuerpo para ganar. ¡Natan Silva! ¡Corre por la derecha! ¡Largo pilotazo! ¡Marco de B.A. Corner! ¡Nuevo tiro de Kina! ¡Obliga este pelotazo largo! ¡Que abre el juego a la derecha! ¡Natan Silva! ¡Poniendo el cuerpo! ¡Selgio Canales! ¡Sí, por abajo! ¡Que Monroy! ¡Le pide a que se suelte! ¡Tepi! ¡Anayán! ¡Lo toma ni a espalda! ¡Todos los partidos se demoran con él cuando... ¡Mirá que dirige bien habitualmente! ¡Pero es una cosa! ¡Sí que no lo tengo a CNM! ¡Pero... ¡Olésto todo! ¡Sí que va reventando el balón! ¡Muerta! ¡Rodríguez! ¡Abre juego! abriendo el juego por ese lado este es tres dedos genial Oliver Torres lo movieron justo porque se venía un zapatazo largo empillo Puseto la pelota pasa y esto es arco Señoras y señores llegando a los 30 minutos en este primer tiempo se nos hace el otro partido Oliver Torres largo pelotazo ¡Tocada! Señoras y señores lo que acaba de perderse es un jugador que le pega seco a la pelota sus remates son muy potentes y los defensores lo saben así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear le cometen infracción bueno el árbitro haciendo todo lo posible para no amonestar a nadie ¡Kipe! se está habilitado y se va acercando el balón a dividir Puseto habilitado se levanta la cabeza puede ser rechazo largo el rechazo va rechazando largo ¡Kipe! se va a arribar ¡Tocar! ¡Gol! señoras y señores una estocada quizá letal hizo todo fácil controló la pelota acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo parece sencillo pero créanme que no lo es ¡Pumas! gana 1-0 acaban de pasar al frente en el marcador no tienen que dejar que los rivales reaccionen Sergio Canales a lo largo se la pellizca justito Rubén Duarte Huerta Ergas pelota a la izquierda pelota larga mal busca pie y el árbitro marca el final del primer tiempo señoras y señores y bien amigos qué linda panorámica de este estadio está ganando por un tanto contra cero ya se retiraron los protagonistas se quedaron los suplentes en el campo de juego y nosotros a una pausa ya regresamos un partido con una claridad conceptual sabiendo perfectamente cada jugador qué tiene que hacer anulando por todos lados y acertando en las dos o tres ocasiones ataque uno finalizó un gol se ha terminado el primer tiempo qué sólido partido le está ganando uno cero la orden del juez el segundo tiempo en marcha incierto final de este partido caicedo natan silva bennebendo quiste abre juego puseto sí señor upside levanta la bandera en línea está sacando el arquero pelota larga ahí está señoras y señores lo que acaba de perderse después de recibir semejante pase debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado manaján que hicieron quiste huerta va por afuera el gas para el centro va obliga este pelotazo largo quiste intenta salir lo van acorronando de a poco recordemos que tuvo mucho que ver en el gol arteaga largo envío verterame balón largo verterame verterame el coche verterame pelota larga te gusta el terror vivirlo en pantalla grande llegó la precuela de una la saga de terror más grande de todos los tiempos no te pierdas la primera profecía ahora solo en cines apretalo el centro que se viene segundo palo se la pellizca justito que le quita limpio la pelota nunca le quedó clara para sacar el remate había demasiadas piernas demasiado forcejeo se ensució demasiado la jugada no pudo ser abriendo juego por ese lado rodriguez traba gana caicero atención buceto largo envío limpia la cancha así las modificaciones lo intentaron por todos los medios pero hasta ahora no pudieron romper el cero será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido buceto para colocar golazo go se durmieron zaguero arquero y compañía señoras y señores y a esta altura ya estiraron la diferencia dos goles y no claro desde ahí no podía fallar si lo erraba tenía que irse del estadio una jugada muy inteligente muy bien pensada habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir Pumas el partido está 2-0 arriba el 2-0 empieza a llenar el camino si mantienen este ritmo no creo que sufra mayores sobresaltos bueno se caía de Maduro marca lateral Magallan Magallan Huerta domina corona había falta dice el árbitro sacando la pelota ahí ha sido un rodillo eliminando la marca atención mete corta a colocar la mitad de gancha para adelante en las acciones ofensivas ha sido claramente un factor muy positivo se perdió una chance inmejorable de asegurar el resultado vamos a la modificación la torre ¿te dice algo estos cambios? bueno evidentemente para renovar los jugadores que están sin energía a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido y para a ver qué daño provoca algún jugador de reflejo Aguirre así se juega por la izquierda vamos 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 Puceto Puceto que abre el juego a la trucha Sergio Canales Pumas y esta es la torre Mariano ¿sabías que además en otras transmisiones están informando parte del Watch Party del Pumas y atención que va de contraataque va Tocándola para la derecha abriendo el juego por ese lado mete un nuevo centro Guzmán antes que estaba dubitativo para sacarla para la derecha y esta es la torre para la derecha y esta es la torre Allí a dividir Insiste por ese lado La pelota para él ¿Cuánto jugaremos? Tres más El árbitro marca el final del partido Fantástica muestra de carácter De determinación Y teniendo en cuenta su condición de visitante Es un gran resultado La torre opina Los extremos dejaron un surco en la cancha De tanto ir y venir por el lateral Al ver que era imposible pasar por el medio Atacaron permanentemente por afuera Ahí estuvo la clave de esta victoria Claro que no sirve de nada Concentrar el ataque por las bandas Si no tenés jugadores rápidos y punzantes Nos vamos Diego Nos vamos Gracias a ustedes del otro lado por acompañarnos Gracias hasta entonces Gracias a todos Gracias a ustedes Gracias a todos Gracias a todos